¡Vaya madera de aplastar a Cruz Azul sobre el final! En el segundo tiempo incluso el Cruz Azul con un jugador menos logró conseguir un gol América se conformó con el resultado, hubo de todo También dejaremos los links de los videos originales aquí en la descripción de este video Para que ustedes vayan, se suscriban a los canales, felicitaciones a la América Mucha fuerza el Cruz Azul que está mejorando, ¿no? Y las águilas pues, ganó el partido Es lo importante, sumar de tres Y ya saben, si es que les gusta el video, recuerda dejar tu buen like Te suscribes al canal y vamos directamente con las reacciones Vamos a ir Parecía con ese gol Que se complicaba demasiado, ¿no? Comenzando el partido ¡Gol de América! ¡En una jugada de locura por derecha! ¡Todo Cruz Azul comiendo cabote! ¡Nace la jugada! ¡Vaya Rodríguez se mete hasta el fondo de la casa! ¡Se mete en servicio retrasado! ¡Todavía alcanza a meter el disparo! ¡Remota la defensa! ¡Le cae a Quillones! ¡Y este ya se guarda meta! ¡Mete un maquineroso! ¡Y solamente sube la bola! ¡Eh! ¡Los linderos en aire a Chiquero! ¡Una jugada que se gesta después de un rompimiento defensivo! ¡Jonathan Dos Santos para Nayul! ¡Filtre el esférico para Diego Valdés! ¡Llega! ¡Se mete! ¡Adiós! ¡Recorta a Niza! ¡Se le traba la imagen! ¡Tal cual! ¡Todo errado! ¡Todo mal! ¡Pero narra con ganas! ¡No! ¡Parecía! ¡Parecía que iba a llegar a una goleada! ¡Y después de esos dos goles en el final del primer tiempo! ¡En el centro del paraguayo! ¡La corte de la saga de física! ¡El rebote queda vivo! ¡Le sigue quedando a la América! ¡Layulayun con el centro! ¡Valdés se mete por dentro! ¡Layulayun la tiene! ¡Valdés! ¡Valdés en Texas le pegó! ¡Braya le pegó! ¡El rebote para Quiñones! ¡Gol! Igual lo narra, ¿no? ¡Lo grita también! ¡Con rabia pero lo grita! ¡Gol! ¡De la América! ¡Gol de la América! ¡Julián Quiñones! ¡Apareciendo! ¡En el primer minuto del partido! ¡Prácticamente 5 minutos! ¡Con la lluvia cayendo! ¡Jurado pide mentalidad! ¡Y espero! ¡Y esto no se repita! ¡Y espero! ¡Y los villanos no vuelven a temorizarnos nunca jamás! ¡Eso dijo Jurado! ¡En la goleada del 7 por 0! ¡El día de hoy! ¡Están goleando a la máquina cementera del Cruzul! ¡Apareció la América con una jugada fenomenal! ¡Con una jugada de marca! ¡Se durmió la sala defensiva! ¡Se durmió Edita! ¡Se durmió Escobar! ¡Se durmió todos! ¡Y el clima estuvo feo! ¡Previo al partido! ¡También! ¡Innovaciones! ¡Un aficionado de la América al lado! ¡Anotando el gol de quien fue! Uno reacciona así cuando no sabe qué hacer después de un balazo de agua, ¿no? ¡No! 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 No! ¡No! 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 Lo malo es que América se conformó, ¿no? Sobre la polémica, ¿no? Me imagino. Sobre la polémica, te echan una huesca. Este es un gol por el entier. Este es un gol por el entier. Indigno segundo tiempo en el cruzación, ¿no? Estaba una goleada como el 7-0. 2-1. Y ahora se venía ya el tercer gol, muchachos. Y luego después. No grita con todo. ¡Gol! ¡Gol! Todo el tiempo del mundo. Acomoda el cuerpo. Y mete un disparo de derecha al ángulo izquierdo del jurado que se avienta solamente. Es un espectador más. En una vez colgada de la América, todo cruza azul petrificado. No puede hacer absolutamente nada. Petrificados. Y llega Brian. Mete un chanflazo mágico. Y con esto el equipo de la América parece que sentencia la máquina 3-1. ¡Gol! Prácticamente fue así. ¿Sí? A Quiñones, Quiñones con la esférica. Quiñones con la redonda. Valdez. Valdez toca la pelota. Ahora para Juárez. Juárez. Ahora para Brian. Le pegó el arco. ¡Gol! ¡Gol! Le dolió gritarlo. ¡Gol! 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 Ese gozo. ¡Diven por favor un poquito de.. de.. ¡Gol de la América señores! Tres a uno. El mismo gol. La misma réplica. Vertis izquierdo. Brian Rodriguez de mierda derecha. Nos mandó a cobrar. Nos mandó a cobrar de todo. Tan malos fuimos. El karma fue tan malo con nosotros. Tres a uno. Tre' a uno. Tres a uno Brian. Dos goles iguales, este que hoy pésimamente mal parado con leado. Osea. ¿Qué hace el curado? Osea. O sea, yo sé que es un golazo del América, igual que el de Richard, pero no recorre la portería, se avienta desde donde está, está muy mal parado y por eso le ponen el balón ahí, o sea, no veo cómo justificar a Jurado en este... Jurado. 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 Trés muchachos. Creo que todo el mundo ahí pensábamos, el América le va a meter otros tres en el segundo tiempo, por lo bajo, tal cual. Así pasa muchachos Y ahora marcador final en el post oficial del Cruz Azul En la página de Facebook Vamos a ver lo que dicen Vamos a ver los comentarios ¡Ojo! Los me enfada, los me enoja, los me emperra, los me emputa Los de todo Vamos a ver que dicen los comentarios Bien muchachos, se jugó con bastantes huevos orgullosos de ustedes Hace uno tiempo la verdad Bien, incluso hicieron un gol con uno menos Por eso yo al menos digo No me pareció bien de parte de la América De haber quedarse... Tenía uno más Fue muy conformista Sí, fue muy conformista Y bueno, el Cruz Azul también mérito de ellos Que lograron neutralizar el partido Y lograron hacer un gol Excelente juego del equipo Excelente actitud de todos Jugando contra el arbitraje Mostrar un carácter Así es como se quiere ver al equipo Independientemente del resultado Siempre debe buscarse la victoria Jugar con todo Me encantó la actitud del equipo Y no hay muchos me encaja ¿No? Tiene más... Sí, sí Tiene más likes Tiene más... Me encantas también Fue circunstancial la derrota Dicen Gracias Charlie Jurado Gracias Se le ve buena cara al equipo Joaquín Moreno Todo el apoyo Profe Ojo Están ahí con el profe ¿No? Buen juego por parte de todos Esperemos que sigan luchando así por la camiseta En cada partido Muy buen partido Así hay que jugar todos los partidos No se perdió Por falta de juegos Y no por malas decisiones de jugadores No trae nada el América Ojo Lo que le dicen al América Buen partido Lo ganaron en la cancha Y perdieron en el bar Así era así Me gustó el partido Así se dejó Ojo Todo es... Comentarios positivos Me esperaba un poquito más de... De enojo De rabia Pero veo que el apoyo es grande Me esperaba hasta gente de la América por aquí No veo a nadie No veo a nadie de la América por aquí molestando Vamos, vamos América Lo encontramos Lo encontramos aquí Y bueno Mucha fuerza a los aficionados del Cruz Azul Un resultado que deja buenas sensaciones Al menos no todo está mal Y por otro lado el América logró un resultado Se conformó Pudo haber hecho algo más Me imagino Un poquito más De proponer más ¿No? Sí, yo al menos pensaba Todo bueno Al menos yo creo que la mayoría pensábamos Que a partir de lo que ya estaban 3 a 1 En el segundo tiempo se iba a venir una goleada tremenda Pero 3 puntos son 3 puntos Pero el Cruz Azul salió con ganas de... De no ser humillado Como la gente de la América Esa sí Y lo logró Un 3 a 2 Con un jugador menos No lo veo nada mal Exacto Sí, tal cual Y bueno, felicitaciones del América 3 puntos son 3 puntos Hay que valorarlos También piensa que No te deja esas sensaciones Que quizá los aficionados Querían después de la roja Tal cual Pero Forma parte del fútbol, ¿no? Y ya saben Si es que les gusta el video Si es que les gusta la recopilación Que hicimos Recuerda dejar tu buen like Aquí abajo Te suscribes al canal Que es lo más importante Y comentas lo que tú quieras Aquí abajo en los comentarios Hasta una próxima reacción Y... Siempre fútbol con respeto muchachos Tal cual